¿Cómo pretendes que en tus sueños no quieres que me vayas? Que no me lees más de ti Si mi corazón siempre por ti estalla Ese fucking olor tuyo playa Desde el 2010 quiero que este feeling se me vaya Pero ha sido muy difícil Muy, muy, muy difícil para mí Me arrepiento demasiado Por ese beso apresurado Eso nunca llegó a haber pasado No fuiste tú, fue el momento equivocado Me arrepiento demasiado Baby, el tiempo ya me ha moldeado Y ahora que estoy preparado me entero Baby, que estás fuera del mercado Oh, oh, oh Y ahora que estoy preparado Me siento baby, que estás fuera del mercado Hey, hey Ha sido muy, 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 muy difícil para mí Ha sido muy, 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 muy difícil para mí Porque te amo demasiado Hey, te amo demasiado Eh, hey Todavía estoy aprendiendo Que tu felicidad es primero Te amo demasiado Te amo demasiado Mami, aún te amo demasiado Solo dame tiempo, dame un momentico, tú sabes que yo soy guerrero Mueve tu cuerpo, felicidad eterna, siente la electricidad subiendo por tu pierna Grítale al mundo que tú eres guerrero, la vida es sangre, sudor y fuego Mueve tu cuerpo y felicidad eterna, y si quieres manda toda la mierda Mándalo todo, mándalo todo, la vida es sangre, sudor y fuego Ey, 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 ey Te amo demasiado, ey, te amo demasiado, ey Y supongo que aún estoy aprendiendo que mi felicidad primero Que estás tan rica, que si fuese helado, fuese de chocolate Está bien rica, oh, tú estás buenísima Y es que si fuese helado, fuese de chocolate De chocolate De chocolate Mmm, 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 dorito picante Música Ya partially, dм, ack, believe, eh, ey, ey,וד, pie, eh, ey,夕, ifa, wave, ew, we, ocurre Y por ahí Y por ahí Si Y por ahí Adi Sedicito S O tu ke H use ¡Suscríbete al canal!